Los estudiantes de noveno año interesados podrán realizar el proceso de preinscripción para entrar al Colegio Científico de Pérez Celedón en el 2024. El proceso formal de inscripción será en agosto y el examen de admisión se lleva a cabo en octubre. Estamos ya en tiempo de preinscripción, así es que si tenemos estudiantes de noveno año que tengan interés en estudiar ciencia, medicina, alguna ingeniería, que les gusta la matemática, la tecnología, que les gusta la astronomía, cualquier carrera del orden científico, les invitamos a que hagan el proceso de admisión. Pueden estar inscribiéndose previamente, haciendo su preinscripción, llamando al Colegio, anotándose en el WhatsApp de la institución, que ahí se los vamos a pasar, donde van a tener la oportunidad de recibir de primera mano el folleto de preparación de manera gratuita, estudiar ítems de matemática y de español, de razonamiento verbal. La prueba consiste en 80 preguntas, el 60% de las preguntas son, como les decía, de razonamiento matemático, no pueden usar calculadora y el 40% son de razonamiento verbal. La inscripción formalmente va a iniciar en el mes de agosto y nuestro examen lo vamos a hacer el día 6 de octubre, acá en las instalaciones de la Universidad Nacional, donde están ubicados las aulas del Colegio Científico. Chicos y chicas, si usted está en noveno año, tiene notas por arriba de 85 en cada una de las materias, no lo piense y te esperamos por acá, para que puedas vivir la experiencia de ser científico en nuestra zona sur. Entre los requisitos es estar cursando y aprobar el noveno año de la educación general básica, tener un promedio anual mínimo por asignatura de promedio alto en séptimo, octavo y noveno año. Obtener puntajes altos en el examen de admisión que se estará llevando a cabo y por supuesto, lo más importante, que le gusten las ciencias y las matemáticas.